Como una de las cantantes más famosas de la historia, Adele ha recorrido un largo camino desde las calles de Tottenham, donde su madre una vez trabajó como fabricante de muebles, en su viaje para convertirse en una de las artistas más ricas del planeta. Lo cual es un poco irónico si se tiene en cuenta el hecho de que una vez le dijo a E.D. durante una entrevista, Quiero tener una vida real para poder escribir discos. Nadie quiere escuchar un disco de alguien que ha perdido el contacto con la realidad. Entonces viva una vida discreta para mis fanáticos. Pero ¿qué tan discreto puede realmente vivir una mujer cuyo patrimonio neto es de 200 millones de dólares? Bueno, si nos basamos en su perfil de bienes raíces, es discreta a nivel tiene tres casas ubicadas en la misma cuadra de Los Ángeles, una al lado de la otra. Pero hay una razón detrás de esas compras que por cierto tiene mucho que ver con otro gasto que tuvo recientemente, el divorcio de su ex marido Simon Konecki. Y aunque ese divorcio amenazaba con llevarse la mitad de todo lo que Adele ha ganado con su carrera, las cosas se solucionaron de una manera amigable. Y podríamos pensar que no lo parece, pero Adele sí se da sus bien merecidos gustitos de vez en cuando. Tiene una enorme colección de artículos de los diseñadores de moda más top, costosos y exclusivos. Y puede comprarse esto y más, ¿eh? De 2009 a la fecha, Adele ha ganado más de 400 millones gracias a su notable carrera como cantante y la gran mayoría de esos ingresos es el resultado directo de sus ventas de discos y sus giras. Entonces, ¿una vida muy discreta? Bueno, no lo sé. Supongo que ustedes serán quienes me lo digan cuando terminen de ver este video en donde hablaremos de su estilo de vida y algunas otras cosillas más. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Ok, para empezar cabe señalar que la mayor parte de sus ingresos proviene de shows en vivo y giras y ese es generalmente el caso de la mayoría de los artistas musicales. Pero es especialmente cierto en el caso de Adele que gana muchísimo dinero cada vez que visita una nueva ciudad. Por ejemplo, la última gira mundial de Adele, la cual promocionaba su tercer álbum de Studio 25, consistió de 121 shows en el transcurso de dos años entre 2016 y 2017 y se dijo que recaudó alrededor de 252 millones en ventas de entradas y merch. La compañía que estaba a cargo de su gira se embolsó 128 millones de esas ganancias y Adele ganó alrededor de 74 millones de dólares. Y honestamente podría haber ganado mucho más si hubiera extendido su tour un poco más porque cuando las entradas salieron a la venta para el tramo norteamericano de su gira, más de 10 millones de personas intentaron comprar entradas y al final solo 750 mil personas lo lograron. Pero para los que no lo lograron la última vez no se me preocupen, ahora que salió Theory, Adele va a regresar a dar conciertos. De hecho, ya anunció sus dos primeros shows en Londres para Hyde Park el primero y dos de julio. Pero lo que podría ser todavía más emocionante e interesante para los fans es si se confirman esos rumores de que el Caesars Palace en Las Vegas está muy interesado nivel, ya hubo conversaciones al respecto, en que Adele se quede en el lugar que dejará Elton John una vez que sus shows en el hotel y casino lleguen a su fin. Según The Sun, si Adele acepta este acuerdo, podría duplicar su patrimonio neto con un salario reportado de 650 mil dólares por noche. Ese es un salario nada despreciable y suena como un gran plan, pero antes de que se me emocionen mucho porque Adele podría estar fija en un lugar durante un buen tiempo y podría dar chance de ir a verla, aparentemente habrá que prender veladoras porque ella no está del todo convencida de que esto sea una buena idea. Y como que ha peluceado la idea un poquito. Ustedes y yo sabemos que la única razón por la que Adele está en conversaciones para una oportunidad tan grande como esa es por su talento y éxito crítico y comercial. Cuando Hometown Girl, la canción con la que se dio a conocer en octubre de 2007 salió, nadie pensó que en dos años su álbum debut 19 sería certificado oro y vendería 2.2 millones de copias. Poco tiempo después, a principios de 2011, Adele lanzó su segundo álbum 21 que alcanzaría el puesto número 1 en las listas de álbumes de más de 30 países diferentes. Con mega éxitos como Someone Like You y Rolling in the Deep, 21 era tan popular que a finales de 2011 ya había vendido 3.4 millones de copias solo en el Reino Unido y estaba en camino de convertirse en el álbum más vendido del siglo XXI. Después de un descanso, el cual fue un poco más largo que la última vez, Adele regresó con su tercer trabajo 25 en noviembre de 2015. Impulsado por el omnipresente sencillo Hello, este proyecto finalmente se convertiría en el álbum más vendido del año, vendiendo más de 17.4 millones de copias en todo el mundo. Se dijo que Adele ganó hasta 60 millones de dólares con su último álbum y aunque no ha lanzado un proyecto desde entonces y el sencillo de James Bond, Skyfall, era su lanzamiento más reciente, hasta hace poco, Adele todavía se las arregló para recaudar millones de dólares con las ventas de su biblioteca de música. Según se informa, ganó hasta 40 millones de dólares en 2019 a pesar de no haber realizado giras ni grabaciones durante ese año. En total, Adele ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ese número está a punto de dar un salto gigantesco ahora que ya se estrenó Theory, su primer álbum en seis años. Y como claramente Adele es súper famosa, ha recibido un montón de ofertas en lo que respecta a patrocinios de marca, anuncios y promociones especiales y sorprendentemente no ha tomado ninguna de esas oportunidades. Así es que cada vez creo más eso del estilo de vida discreto. Y mientras estaba como editora invitada de la revista Observer, Adele escribió un artículo en el que dejó en claro que rechazaba básicamente todas las ofertas que se le presentaban. Escribió, ¿A qué le he dicho que no? A todo lo que puedas imaginar. Literalmente cada maldita cosa. Libros, ropa, alimentos, bebidas, ejercicios. Ese es probablemente el más divertido. Querían que yo fuera la cara de un coche. Juguetes, aplicaciones, velas. Es como, no quiero respaldar una línea de esmaltes de uñas, pero gracias por preguntar. Ok, ya ven, Adele sí es discreta como dice, pero recientemente apareció en un especial de CBS llamado Adele One Night Only. Bueno, creo que siempre voy a empezar con Adel. Creo que es un poco extraño, porque es como, de la mitad de un set. Lo interesante está en que, aunque el número exacto no es información que esté disponible para cualquiera, se especula que se le pagó una cifra cercana al millón de dólares por aparecer en este proyecto. En el que, por cierto, también se desempeña como productora ejecutiva, lo que significa que, sin duda, tiene un porcentaje de las ventas que se hagan con esta producción. Pero ahora sí, hablemos de cómo gasta su fortuna esta mujer. Sin duda, Adele ha gastado más dinero en propiedades inmobiliarias que en cualquier otra cosa. De hecho, hace como un año le hice un video de house tour. Pero de lo que les quiero hablar en este video es de su complejo de tres casas ubicado en Los Ángeles que vale más de 30 millones de dólares. O sea, aproximadamente 10 millones por casa. Adele compró su primera casa en Beverly Hills en la comunidad de Hidden Valley en 2016 por alrededor de 9.5 millones y solo tres años después compraría una segunda casa por 10.65 millones. Y como lo dije en la intro, esta segunda casa está enfrente de la primera. La decisión de hacer esto aparentemente se debió a su divorcio de Simon. Básicamente, compró esta casa para que Simon pudiera estar cerca de su hijo, Angelo. Pero aquí no acabaron las compras de propiedades para Adele. En mayo de 2020, pagó otros 10 millones más por una tercera casa al lado de su primera casa. Se dice que esta nueva casa cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños y más de 460 metros cuadrados de espacio. Y bueno, considerando que Adele pasa la mayor parte de su tiempo viviendo en Los Ángeles y pasando el tiempo con sus amiguis y vecinos Nicole Richie, Penelope Cruz, Mila Kunis, Jennifer Lawrence y Katy Perry, entre otros. La pregunta es, ¿por qué tiene todas estas propiedades inmobiliarias en California y no en Londres? Bueno, según una entrevista reciente, Adele dijo que no puede pagar el precio de las casas en Londres. Y lo dijo totalmente en serio, ¿eh? Esto sucedió con la revista Vogue Británica, quienes le preguntaron por qué preferiría vivir en Los Ángeles a en Londres. Y ella declaró, el tipo de casa que tengo en Los Ángeles nunca la podría pagar en Londres. Nunca. Y cuando se le preguntó cómo era posible que una de las mujeres más ricas del planeta no pudiera permitirse una casa en el centro de Londres, Adele contestó, no, busque casas, son como cientos de millones de libras, no tengo tanto dinero, vomitaría. Bueno, para mí 200 millones de dólares sigue siendo muchísimo dinero y yo vomitaría con esa cantidad. Pero bueno, ahora hablemos de uno de sus mayores gastos, su divorcio de Simon Konecki. No estoy muy feliz, no vivo, solo estoy desplazando. Según numerosos medios del Reino Unido, esta pareja nunca firmó ningún documento cuando se casaron y en un procedimiento de divorcio las cosas se resuelven dependiendo de dónde se presente la demanda de divorcio. Entonces, se creía que Adele podría perder una gran parte de su fortuna. Por ejemplo, en Los Ángeles, que es donde vive en este momento, Simon podría tener derecho hasta la mitad de sus ganancias. Un abogado de divorcios le dijo al UK Times, Lo que se hace durante el matrimonio es probable que se divida en igualdad de condiciones, no importa quién hizo qué o quién contribuyó a qué. Pero otro abogado especializado en derecho de familia le dijo al Times que hay una posible salida que Adele podría aprovechar para salvar parte de su fortuna. Adele puede afirmar que su talento es realmente genial, lo que significa que su esposo tendría derecho a una cantidad significativamente menor. Al final de su divorcio, en 2020, Adele y Simon aparentemente llegaron a un acuerdo entre ellos, manteniendo la mayor parte en privado. Obviamente, una gran parte de este acuerdo consistía en que Simon se mudara a una casa cerca de ella y por supuesto Angelo para que no se perdiera la oportunidad de ver crecer a su hijo. Y esto me parece que es algo beneficioso para todos. Y antes de irnos, hablemos de su increíble colección de ropa de diseñador empezando con sus bolsos. Ya sea un bolso clásico de Ofidia, Gucci, que vale alrededor de $1,300 dólares o un bolso acolchado grande de Chanel que vale $1,600, Adele nunca sale de su casa sin un bolso de mano. Incluso tiene una bolsa Birkin de cuero color marrón de más de $20,000 dólares. Y sus gafas de sol favoritas son este par creado por Linda Farrow que se vende por alrededor de $600 dólares. Y una de sus joyas más asombrosas es este brazalete Van Cleef y Arpels Alhambra de $3,600 dólares que presenta un delicado diseño de trébol de cuatro hojas elaborado en oro y coronalina. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Adel es realmente tan discreta como nos hace pensar que es? La verdad yo creo que sí, sobre todo en comparación con muchas otras celebridades, especialmente aquellas que son tan populares como ella. Pero sí hay una diferencia de mantener un perfil bajo a vivir discretamente. Y bueno, con eso voy a dar por terminado este video de la lujosa vida de Adele. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor al video, compartiéndolo con sus amigos, conocidos y desconocidos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales que van a aparecer por aquí y también si quieren me pueden seguir en mi Instagram personal que va a aparecer por acá. Díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y ustedes y yo nos veremos próximamente. Les mando muchos besos y saludos a todos y pues nada, bye.